¿Qué pasa con los ingresos en el sector de hipotecas? Evidentemente ahora tenemos una economía donde hay un exceso de endeudamiento, por un lado público pero sobre todo privado en términos de producto bruto y por lo tanto ahora ha llegado la época de las vacas flacas y lo que están haciendo las familias es reduciendo su endeudamiento. Pero lo que hemos visto también es que por otra parte esos ingresos que tenían han disminuido como muy bien has mencionado y sobre todo ha habido una subida de impuestos que también ha generado, está generando una disminución de la renta disponible. Tuvimos una subida de impuestos indirectos con el gobierno anterior, hemos tenido una subida de impuestos directos en diciembre y ahora una nueva subida de impuestos indirectos. Por lo tanto las familias se están viendo apretadas no solo por la vía de esos menores ingresos en términos de menores salarios, reducciones, de falta de empleo, de eliminación y determinación de los ingresos por desempleo, sino también por esos incrementos de impuestos. Entonces están en un contexto donde por un lado se están disminuyendo los ingresos y por otro lado tienen que disminuir esas deudas, que es una condición sine qua non para que podamos remontar el vuelo. Desde luego lo que no puede seguir es manteniéndose la estructura actual donde las familias están ahorrando el 80% de ese dinero que no consumen al sector inmobiliario. Esto es un anacronismo en términos comparativos con el resto de los países, no ya de la Unión Europea, sino de la OCDE y del mundo desarrollado en general. Lo que se ha demostrado y lo cierto es que hasta ahora la inversión en vivienda ha sido rentable, yo creo que eso hay que ponerlo de manifiesto. Cuando hemos tenido tasas de inflación muy altas en los años 60, 50, 60 y 70, el sector inmobiliario ha actuado como protector de esa inflación tan alta, pero lo cierto es que desde que hemos entrado en la zona euro, donde vamos a tener ya unas tasas de inflación más controladas, el sector inmobiliario se ha demostrado que salvo momentos de boom no es una inversión segura 100% y segundo, lo que es más importante, no es líquida. Por lo tanto, tenemos que cambiar también un poco la mentalidad que tenemos los españoles. Esto no va a ser una cuestión a corto plazo, pero estamos empeñados en tener una vivienda en propiedad. Si vemos las tasas comparativas del resto de las familias en la Unión Europea, la tasa de vivienda en propiedad en España está en torno al 80% de las familias, en Europa está en torno al 50%. Por lo tanto, esa mentalidad que tenemos de nacer, reproducirnos y morirnos en la misma ciudad, pues en este mundo globalizado en el que estamos esto tiene que ir cambiando y es una cuestión de tiempo y por lo tanto lo que no debemos empeñarnos es en ahorrar exclusivamente en un instrumento. Hay que ahorrar incluido la vivienda, por supuesto, del sector inmobiliario, pero hay que diversificar el riesgo. Aquí tenemos dos tipos de fondos de inversión, los mobiliarios que invierten en activos financieros y los inmobiliarios que invierten en el sector inmobiliario. Lógicamente, en la medida en que el sector, aunque los fondos inmobiliarios no solo están invirtiendo en el sector de viviendas, sino también en el sector de oficinas, que es un sector mucho más estable y menos dependiente de los booms de crédito y de oferta. En ese sentido, los fondos inmobiliarios han tenido un desarrollo en los últimos, hasta hace dos años o tres, bueno al calor también de ese crecimiento económico. Por lo tanto, los fondos inmobiliarios basan su rentabilidad, por un lado, en la plusvalía del activo que invierten y por otro lado en las rentas del alquiler, porque al final esos activos los están poniendo para alquiler básicamente en oficinas. En la medida en que la economía en general ha tenido el crecimiento que ha tenido, es decir, negativo, pues también se ve afectado ese rendimiento de esos fondos inmobiliarios. Por lo tanto, sí que vemos que a corto plazo los fondos inmobiliarios no vemos que vayan a tener una oferta atractiva. Eso sí, en estos momentos la compra de activos se puede hacer a un mejor precio. Al final siempre esto, lo que hay que tener es una visión de medio y largo plazo. Ahora, cuando hay que invertir, a lo mejor en el sector del ladrillo puede ser ahora, pero desde luego no es el momento para vender. Es cierto que el IBEX, de hecho, ya creo que ya no es el índice de España, sino que es el índice presente de empresas que están enraigadas en España, pero como bien comentas, tienen su actividad por encima de un 50 o 60% fuera de España. Esto es lo que les ha permitido también capear bastante bien el temporal de una manera razonable. Pero aún así, el peso que tiene la parte de la facturación en España no deja de ser importante. Y vemos como empresas como Telefónica o las empresas inmobiliarias o de construcción, pues también están penalizándose sus resultados de esa manera. En ese sentido, no solo las empresas del IBEX, muchas medianas empresas, ante esta atonía del mercado que ya llevamos varios semestres o años, desde luego si lo que quieren es mantener su nivel de actividad, no les va a quedar más remedio que lanzarse al mercado exterior. Es la única manera que mientras la economía española esté como esté, tienen para poder sobrevivir. Por lo tanto, yo creo que esa expansión que hicieron las empresas, sobre todo empezaron las grandes en los años 80, como un poco para diversificación, ahora se ha demostrado que fue en su momento, fue una decisión acertada, sobre todo en momentos donde esa situación, esa atonía, esa recesión en el mercado doméstico, si no hubieran hecho esa expansión internacional, ahora mismo tendrían problemas de supervivencia clarísimas. Y hay ejemplos para todos los gustos y hay otras empresas donde empresas grandes, incluso no cotizadas, que tienen su mercado principal en España, pues están viendo penalizadas en términos de liquidez y de resultados. Por lo tanto, la situación es o trato de expandirme en el exterior, o desde luego lo van a tener complicado durante unos semestres.